Hay amores que llegan en silencio Hay amores que mueren sin nacer Que te traen equipajes de dudas y de miedos Quedando tatuados en tu piel Hay amores que brotan con espinas Y que tienen más patas que un cien pies Hay amores de urgencia cargados de mentiras Que se firman con sangre en un papel Hay amores de guerra que te arrastran a la esclavitud Y hay amores tan ciegos que aunque miren nunca ven la luz Y luego están los otros Amores como tú Hay amores furtivos que se olvidan Hay amores de compra y de alquiler Que te venden promesas contándote al oído Aquello que tus ojos quieren ver Hay amores de guerra que te arrastran a la esclavitud Y hay amores tan ciegos que aunque miren nunca ven la luz Y luego están los otros Amores como tú Hay amores de guerra que te arrastran a la esclavitud Y hay amores tan ciegos que aunque miren nunca ven la luz Y luego están los otros Amores como tú Amores de guerra que te arrastran a la esclavitud Amores de guerra que te arrastran a la esclavitud Y luego están los otros Amores de guerra que te arrastran a la esclavitud Gracias.